Un besito a mami en el ojito. En el ojito, así mira, así. Así en el ojito. Así mira, gorda. Gorda, mira, en la boca. Mira, mira, en la nariz, mira. Aquí, mira, aquí, mira. Mira aquí, aquí, en el hombrito. Mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, gorda, mira. Así mira. La lengua, la lengua. La lengua, la lengua. Un quiero. Un quiero, un quiero. Un querido. Oye, un querido, un quiero, un abrazo. Un quiero rico. Mira, mira, mira. Otro besito. Si le pasa ahí, saca la lengua. Tíralo un besito. Una señita, una señita, tía. Una seña, tía. Una seña. Eh, 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 eh. Ya, estoy bien.